Yo, yo, yo show, hey man Hey Wallace, salimos a ganar o que? With my music and my vibe Otro día más Saliendo a ganar Otro día más Cuidándome la espalda Otro día más Saliendo a ganar Otro día más Cuidándome la espalda Yo no me maniga, controlo mi zona Pa' todos esos que iré, llevamos pistola En mi vaso blanco, codeína con cola En mi vaso blanco, you know me, motherfucker Happy and the negocio Hang it on, no existe eso, so, bro Seguimos moviendo este yello negro 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 A diario lo hacemos, a diario lo prendemos, montamos lo que podemos, vamos por lo que nos merecemos Esto lo vivimos siempre, la calle mi mejor confidante, este demente Los guambras malos del barrio detente, que no tienen compromiso con la gente, la gente Que no quiere escuchar, solo quiere hablar y hablar, pero esto nunca va a parar Los leños son la inspiración del track, con la go de impam, pam, pam Otro día más, saliendo a ganar Otro día más Otro día más Cuidándome la espalda